Los problemas, solo se puede aprender haciendo problemas, ¿vale? No puedes aprender de otra manera. No puedes aprender de otra manera, equivocándote. Así que, equivócate. Dice, al aumentar el 5 metros, el lado de un cuadrado de superficie aumenta en 75. Entonces, tú coges un cuadrado que mide X, el área es X cuadrado, ¿vale? Si aumenta en 5 el lado, entonces el lado es X más 5. Entonces, te dice que el aura aumenta en 75. Es decir, que el área de este es el área de este más 75. Y ya está. Venga, otro. A ver, siguiente, a ver, siguiente. El 10 dice, la intensidad con la que hace escuchar un sonido es diferente a la potencia, e inversamente a la potencia, cuadrado a la distancia. Dice, si dos altavoces, uno de 100 vatios y otro de 150, se han separado de 10 metros, ¿a qué distancia nos tenemos que colocar para escuchar los dos altavoces con la misma intensidad? Entonces, la intensidad de uno tiene que ser igual a la del otro. Este tiene 100 de potencia, este 150. Pues, 100 partidos, X, uy, que están separados por 10 metros. Me tengo que poner aquí en medio, esto de triángulo nada. ¿A qué distancia me tengo que poner para que la potencia sea la misma? Vamos a suponer que me pongo aquí. Esto sería X. 100 partido de X cuadrado tiene que ser igual a 150 partido 10 menos X al cuadrado. Tú no vas a coger física, porque esto mide 10 menos X, esto mide X, esto mide 10 menos X. Porque dice que es inversamente proporcional a la distancia, ¿vale? Entonces, la fórmula es esta. La intensidad es directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la distancia. Dice que la intensidad de los dos tiene que ser la misma. Ahora te puede ir. Te copiálo por lo menos e inténtalo en tu casa.